Música Queremos poner en conocimiento a la comunidad que bueno, desde la Secretaría de Salud y Acción Social en el marco de la campaña Tomalo Responsablemente, que ya la hemos iniciado en el mes de enero de este año sumamos una actividad más a esta campaña en esta ocasión nos va a acompañar el doctor Pablo Bátimo bueno, esto surgió a partir de la articulación que hemos tenido con distintas instituciones locales y en este caso, comunicándonos con la inspectora distrital, la señora María Marta Vargas surgió la inquietud de articular y seguir trabajando respecto a esta problemática así que hemos organizado acá con el doctor y con los directivos del área de educación una charla que bueno, que el doctor más que nadie nos va a poder contar en qué va a consistir Bueno, muchas gracias la idea de esta charla o este programa, que en realidad no es una charla sino es un taller en el cual la finalidad es abrir el diálogo con los chicos que puedan hablar de estos temas tan importantes y tan de moda, digamos, que es especialmente relacionados con el consumo de sustancias de drogas y también de muchos otros tipos de consumos problemáticos la idea es tratar eso, el consumo problemático que tenemos en nuestra sociedad y bueno, que ha sido una preocupación y es una preocupación tanto para el equipo de salud, para el equipo de educación y lo más importante es que esto se hace en conjunto esto no va a ser solamente una charla, la idea es que sea el punto de pie para una concientización de parte del equipo de docentes de parte de las familias, de parte de los barrios para que puedan actuar en conjunto, que es la única manera de que podamos tener un buen resultado